Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida nuevamente. Hoy quiero contarles una historia, este video es un poquito diferente. Bajé una aplicación hace más o menos dos meses, la encontré en Facebook porque otra optometrista la publicó y compartió también su experiencia. Es una aplicación que está enfocada a ayudar personas con debilidad visual, o sea, que casi no ven o literalmente invidentes. La bajé, les digo, hace como dos meses y no había sacado el video sobre esta aplicación porque quería esperar a que a mí me tocara ayudar a una persona. Esta es una aplicación en la que nos hacen una videollamada y ellos nos muestran algo en lo que necesiten la ayuda y nosotros, pues literalmente, somos sus ojos, por eso se llama así la aplicación. En mi caso fue una persona que me llamó y por su acento parecía que era de América del Sur y lo único que necesitaba era que le ayudara a configurar los controles de su lavadora. Sonó el teléfono como si fuera una llamada, ya vi que era la aplicación, acepté la videollamada y pues me decía que necesitaba acomodar en determinada forma la lavadora porque sus familiares al usarla pues dejaban los controles de forma diferente a como ella lo necesitaba en ese momento y eso fue todo. Le ayudé a configurar su lavadora, puede parecer algo muy cotidiano pero para ella fue una ayuda muy importante, lo sé porque me lo dijo fue para mí como muy sorpresivo, no sé cómo decirlo, o sea, gratificante pero me llamó mucho la atención lo agradecida que se veía y era algo súper cotidiano. Les voy a mostrar la aplicación, quiero que vean como el icono para que quien pueda la descargue y bueno vamos a aplicar un poquito de ella, vamos a ver. Bien, lo primero pues es mostrarles cómo la pueden encontrar en la tienda de aplicaciones está para Android y para iOS y se llama así Be My Eyes, ayudando a los ciegos aquí bueno, pues nada más vamos a instalarla, yo ya la tenía instalada sin embargo pues vamos a mostrarles cómo aparece para configurarla en las diferentes modalidades que sería para ser el que pide la ayuda o quien ofrece la ayuda para ver a una persona vamos a dejar que se instale, no pesa prácticamente nada, vean, apenas 8 megas y pues no necesita mayor instalación ok, vamos a abrirla bueno, aquí van a aceptar las condiciones de uso, la privacidad y bueno, vamos a mostrar primero para ser voluntarios, si se fijan arriba dice la cantidad de personas registradas, divididos en no videntes y en voluntarios no videntes van para 300 mil apenas, los que están inscritos y voluntarios afortunadamente pues más de 4 millones alrededor del mundo está me parece según vi en la página oficial de la aplicación disponible en 180 idiomas, algo así entonces, bueno, ya me toca ayudar en español y es muy muy fácil aquí voy a poner como si fuera nuevo se pueden registrar como ustedes gusten, está para Facebook, Google o vía correo electrónico y bueno, aquí ya nada más hay que dar los permisos para poder usar el micrófono, usar la cámara y aquí está es muy fácil, les digo, aquí ya queda configurado, les va a mandar la notificación cuando sea que vayan a ayudar a alguien, como si fuera una videollamada si quieren pueden darle aquí en aprender a contestar una llamada y les va a dar un ejemplo, es una persona que nos dice un ejemplo muy simple está en inglés, pero bueno, si ustedes gusten presionen y les va a ir indicando como hacer si se va a usar la aplicación en el modo en el que necesitamos la ayuda, la asistencia visual el registro es el mismo, nos va a pedir igual si queremos por Facebook, Google o correo electrónico y después este va a aparecer en el idioma que necesitamos lo que les decía, aparecen muchísimos idiomas vean los principales que marca a mí español e inglés, le voy a poner aquí por español igual pide los permisos para la cámara y el micrófono aquí voy así para recibir los correos y este es el control aquí en ayuda especializada es como para contactar con algunas marcas y que ellas nos ayuden algunas no son tantas todavía pero la parte importante es esta que dice llamar al primer voluntario disponible no le voy a apretar para no llamar a alguien que no sea y no voy a pedir realmente ayuda alguna sin embargo es muy fácil, nada más es presionar en este cuadro grande que dice llamar al primer voluntario disponible y va a iniciar la videollamada sin hacer gran cosa importante que sepan que la cámara que va a utilizar es la cámara principal o sea la cámara posterior del lente, no va a usar la cámara selfie porque la idea es que apunten hacia lo que necesiten ver o distinguir y la otra persona lo pueda ver fácilmente entonces si quieren que vea la cara de la persona que está pidiendo la ayuda va a ser necesario voltear el teléfono bueno pues esta es la aplicación como pueden ver es muy fácil de usar hay una comunidad importante de personas que se han sumado para hacer los ojos de alguien más y pues bueno al igual que como he visto en videos de YouTube de esta aplicación y publicaciones en Facebook los invito a que se sumen pero sobre todo yo los invito a que si conocen a una persona con debilidad visual o que sea invidente le recomienden la aplicación tal vez puedan pensar que bueno sí pero aunque funcione mucho o muy bien la aplicación pues para ellos va a ser complicado créanme que ya muchas veces tienen sus teléfonos o sus tablets muy muy configurados para poder usarla con comandos de voz o de alguna manera que para ellos se les facilite lo sé porque un tío mío es un débil visual un ojo no tiene absolutamente nada de visión el otro ve muy muy poco algunos detalles nada más y si hay muchas cosas que se le complican por ejemplo el de las gotas que se tienen que aplicar si no hay alguien con él le da mucho miedo hacerlo solo porque pues necesita y distinguir cuál es el gotero que toca por el horario y por la cantidad de medicamento que tiene que aplicarse entonces puede ser súper importante contar con esta aplicación para cosas así de cotidianas y como les digo poder tener un poquito más de independencia cuando estén ellos solos poder apoyarse en alguien que aunque sea desconocido les va a ayudar con toda honestidad entonces personas que ustedes conozcan recomiendenles la aplicación y pues bueno este es el video del día de hoy les recomiendo que vayan a ver más videos de esta aplicación para que salgan un poquito más de dudas pero pues es súper sencilla y los invito por favor a suscribirse compartan el canal si a alguien más creen que esta información le puede servir pues comentenles que aquí estamos y que con gusto vamos a estarles ayudando hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!